¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Arky. Estamos de nuevo con una nueva actualización del mod de Inosucus. Ya sabéis que el desarrollador que hace el mod del Indominus Rex, el que hizo el mod de Aeternonicus, también hizo un mod del cocodrilo gigante o el de Inosucus. La verdad que el nuevo modelo está increíble. De hecho, diría que es más grande. O sea, la escala es tremenda, ¿no? Es súper grande. ¿Era tan grande? ¡Es brutal! ¡Ja, ja! La verdad es que me encanta el nuevo modelo. Se ve increíble. Fijaos lo grande e impresionante que se ve. O sea, un mordisquito de este nos traga entero, como si fuéramos un tentempié. Es impresionante. Este nuevo modelo viene a ser un poco... Creo que lo va a presentar al sistema de sponsor de Arky. Sabéis que el concurso de sponsor es de mods que Arky tiene activo ahora mismo. Y este es uno, creo que, de los mods que va a presentar. Porque, de hecho, ha hecho una reskin en nueva. Ha modificado el modelo para hacer lo propio. Si no, no podía presentarse. Y la verdad es que estas dos nuevas figuras del mod están increíbles. Fijaos este que es albino o pseudo albino o medio albino. Es impresionante. No digo que no es albino completo porque tiene zonas oscuras. Pero la verdad es que es... Me encanta el color. Está súper guapo. Mucha gente me pregunta, ¿por qué te gusta tanto el color blanco, Cody? Porque es más atípico, ¿no? A lo típico que solemos ver en Ark. Luego tenemos este que es el color más común. Fijaos el aspecto de las texturas. Están increíbles. Entonces, estamos hablando de animales, de hecho, por un mod 100%. Esto no existe en Ark. Ni está modificado desde Ark. Es lo más importante. Es impresionante este modelo. O sea, es sencillamente increíble. La verdad es que el desarrollador de este mod se merece un premio. Porque añade animales de una calidad impresionante. Vamos a dar una vuelta con él. Vamos a ver qué tal nos va. Fijaos las animaciones nuevas. Qué guapas se ven. Es impresionante cómo se mueve el nuevo Dinosukus. La sensación de peso que da al hombro. Fijaos cuando carga al hombro. Cuando se deja caer el peso sobre la pata. Es impresionante. Está súper bien hecho. Fijaos cómo... Es brutal. Fijaos las patas y los dedos cómo se cierran y se abren. La sensación que da estas animaciones son impresionantes. Vamos a pintar un poco. Vale. Tampoco se nota. Mira, mira, mira desde arriba. Es brutal. O sea, este mod está súper bien diseñado. Además, fijaos la corpulencia. Fijaos que este animal, la cola, realmente es muy pequeña en comparación a lo que es la fuerza del cuerpo. Fijaos lo gordo que es, lo fuerte, lo ancho que es. Es brutal la sensación que da. Este, de hecho, fijaos. Mira, mira cómo cuando camina. ¡Guau! Tíos, es increíble. Me encanta cómo está hecho. No soy un gran fan de los cocodrilos. Porque la verdad es que tampoco es que me llame mucho la atención. Pero fijaos este detalle. Me parece increíble. Fijaos cómo cuando camina, cómo se levanta el suelo. La agilidad que se ve. Pues estoy alucinando en colores que esto sea un mod diseñado por una persona. O sea, ¡guau! ¡Qué rápido es en el agua! Fijaos, ¿eh? Es brutal. ¡Ja, ja, ja! Es brutal. ¡Qué rapidez tiene el agua, tío! ¡Es la bomba! Cuidado con fórmula... ¡Nyaaaan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la bomba, tío! A ver, realmente es un poquito más lento en la realidad. Porque aquí ha añadido un bufo que se me ha olvidado quitar. Que es el de los animales voladores. Y bueno, está acelerado un poco el animal terrestre también, ¿vale? Pero fijaos, el agua es brutalmente rápido. ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, ahí vemos el mordisco. Fijaos el mordisco. Este es el mordisco frontal, ¿vale? Ahora el tema es el siguiente. Cuando giro en la cámara un poco, hace un mordisco lateral. Igual que el sarco. ¡Miren, miren! ¡Wow! ¡Qué guapada! ¡Sí, señor! Oye, lo que me está dando cuenta es que sufre muchísimo de estamina a niveles bajos. Gasta muchísima estamina a niveles bajos. Es la bomba, ¿eh? Consume una auténtica barbaridad. Vamos a probarlo aquí, por ejemplo. A ver con el sarco este. Vale, tenemos el ataque este. Mirad. ¡Guay! ¡Qué guapo está! Con la C hacemos algo. Con la C simplemente grudnimos por lo que veo, ¿no? Vale. Hace una especie de animación en plan como contento. Con este nada, con este... Vale, solamente tenemos botón derecho. Esto es la rotura de huesos. Esto cuando te engancha te mete un snare que te deja clavar en el sitio. Botón derecho. Botón izquierdo. Que este, bueno, este es el ataque que hemos visto ahora mismo. Así. Hacemos así, ¿vale? El ataque circular. Y luego tenemos la tecla C, que es una especie como de caricia, ¿no? No hace nada más. Mueve la colita, mueve la cabecita y poco más. Vale. ¡Hora, sarco! Mira el sarco. El sarco quiere... ¿Cómo se está pegando el sarco? ¡Hora, sarco! Mira, mira. ¡Pama! Ahí lo llevas. ¡Oh, oh, oh, oh! En la bomba, tío. Mira, mira. Es guau, qué agilidad. Este movimiento que le ha dado de girarse esa forma es brutal. O sea, impresionante. Lo curioso es que permita, y es una cosa que me está sorprendiendo muchísimo, que permita subir la velocidad de movimiento. Yo creo que ya es suficientemente rápido, ¿eh? Mirad el megalodón este. A ver si le puedo hacer el mordisco al megalodón. Mordisco, ¡poma! Ahí lo llevas. ¡Guau! Esto ya existía. Lo que es ese mordisco, ya eso lo conocíamos ya de nuestros animales de la serie de Ragnarok. Pero nunca lo habíamos visto en un animal... O sea, estas animaciones, estas de girarse así, esto es nuevo del animal. Esto antes no lo tenía. O sea, esto es de la versión nueva que nos han incluido. ¡Qué rápido es el agua! Es brutal. Con suficiente... O sea, este animal lo domesticamos siendo un nivel alto. Y poca broma. Vale, me estoy dando cuenta de una cosa. Sumergido gasta muchísima estamina hasta el punto... Bueno, ya me quedo sin estamina. Es brutal. ¿La recupera si me bajo? Vamos a comprobarlo. Vale, si me bajo la recupera, ¿vale? Atento al tema. Si te sumerges con él, ¿vale? Veis que la barra de estamina no para de bajar en ningún momento. Se está bajando, ¿vale? En cuanto llega abajo del todo, me paro, por ejemplo. Y sigue bajando la estamina. Ahí lo podéis ver, ¿vale? Sigue bajando. Mientras te he subido yo, él sigue bajando la estamina. Nunca va a parar con la estamina. Ahora, me bajo... Y fijaos. Ya está. La recupera entera. Es instantánea. No sé si esto es intencionado o no, que funcione de esa forma. No sé si esto es normal. Pero la verdad es que lo hace. ¿Vale? Aquí van, por ejemplo, plesios. Mira, estos plesios me hayan... Bueno, cuidado con el tema, que estos plesios realmente... Eh... Hay que tener en cuenta una cosa. Soy de un nivel bajo, ¿eh? Cuidado no vayamos a motivarnos mucho, que los plesios son plesios. Y me pueden pegar una paliza en un momento dado. Que fíjame, me está bajando un montón la vida. Que no dejan de ser plesios, ¿eh? Poca broma. Y también han venido angles, ¿eh? ¿Cómo vamos de vida y de estamina? Cuidado con la estamina, que me he quedado sin estamina. Vamos a hacer el truco de la 13-14. Me voy a alejar un poco. Me bajo. Me subo. Y todavía no ha ganado la estamina. ¡Vámonos! Ahora, ahora. La ha subido de golpe. Ha atado un montón. A ver, me bajo. Me subo. Y ya está. La hemos recuperado. Le he hecho la troleada basta. Ahí estamos. Vale, ahora sí. Ya está. Ya se le hemos jugado a esta gente. Y ahora sí que sí la puedo coger por la espalda. Me está destrozando. Me están destrozando. Me voy a tener que alargar porque son plesios, obviamente. A ver. Realmente he sido un poco chulo. Porque siendo un nivel 32, ¿vale? Con dos mil y pico de vida. Que le faltaba muchísimo. Me he ido a pegar con plesios, ¿vale? O sea, sí. Me he flipado. Vamos a negarlo. Me he flipado. Va a ser bien. Pero bueno. Había que ponerlo un poco a prueba hasta qué punto está rotísimo. Y la verdad es que a niveles bajos tampoco está muy roto. O sea, no es un destructor que digas tú. Va a destrozar todo. Pero mira, por ejemplo, los megalodones se los carga como si nada, ¿no? Eso es la clave. Y además casi sin comer daño. Que eso también es importante porque lo estamos regenerando ahora mismo prácticamente sin sufrir casi ningún daño. Me tengo que salir del agua porque ya me están curtiendo bastante. Y el problema ha sido los plesios, ¿no? Que me han destrozado. Fijaos ahí. Pero estamos hablando de un animal que, atentos al tema, tiene dos mil setecientos de vida siendo un nivel de treinta y cinco, treinta y dos. O sea, un nivel treinta y dos tiene ya esta cantidad de vida. O sea, es brutal. Y además el único problema es que en lugar de vida y tal estoy metiendo solamente estamina porque he gastado mucha estamina. Vamos a hacer una cosa. Vamos a probar otro nivel más alto para ver hasta dónde puede llegar, ¿vale? Ya sabemos que a nivel bajo tenemos un animal muy fuerte. Dos mil setecientos y trescientos y pico. Vamos a probar uno de nivel ciento cincuenta. Como si domesticáramos un top. A ver hasta qué punto es capaz de llegar nuestro Dinosucus. Pero ya digo yo que esto es un destructor segurísimo. Bien, aquí tenemos el nivel ciento cincuenta que he estado comentando. Fijaos, ocho mil, ochocientos y dos mil de estamina. Esto ya es otra cosa. Y atentos al tema porque este va a destrozar cabezas, ¿vale? Esto ya sí que sí. Esto ya, ahora sí que sí se puede hacer lo que tú quieras con él porque esto va a pegar. Pero vamos, como si no hubiese un mañana. Mira, este megalodón, placa. Trecientos y pico el desangrado. Fijaos, nos lo vamos a poner, hemos cargado un sesenta. Directamente a volado, es la clave. Es que no tengo que meterle prácticamente estamina. Porque la verdad... Oye, recupera. Ahora está... Este está recuperando estamina bien. ¿Por qué este lo hacía bien y el otro mal? Es curioso. Quizás porque le faltaba vida. Ahora la he recuperado bien, ¿eh? Me he quedado parado y la he recuperado. El otro no lo estaba haciendo, no sé bien por qué. Estamos pegando trescientos. Mira, tenemos a la manta al lado. Pues mira, que si la tengo en la espalda, me giro. Esa es lo que yo siempre he criticado tanto de este tipo de animales. El tema de que si un animal te ataca por el costado, estaba súper vendido. Con este movimiento que han añadido, ahora es brutal. Vale, creo que es por el tema de la vida. ¿Vale? Creo que es por el tema de la vida. Ahora veis, ahora no está regenerando... No regenera estamina. ¿Vale? Pegamos trescientos. Metemos el desangrado. Y hacemos placa, 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 placa. Buah. Destorzamos lo que queramos, ¿eh? Literalmente. O sea, esto es brutal. A ver, mira. Ahí estamos. Mordisquito en el costado. Y manta que me como. Impresionante. Como muy fuerte es. Para mí me va a dejar un momento para que coja estamina. Aprovecho y le subo los nivelitos. Vamos a subir daño a saco. Quiero ver hasta qué punto podemos llegar en daño. ¿Vale? Quiero ver hasta qué punto esto puede llegar a ser un destructor. Por cierto, regenera la vida bastante bien. Para ser un animal así, no está nada mal. Yo creo que incluso diría que comiendo regenera la vida casi el doble de lo normal. La verdad es que no está mal. Vamos a ver aquí un megalodón. A ver qué es lo que nos encontramos. A ver si podemos cazarlo bien. Con nuestro dinosaurus. Ahí lo damos. Impa. ¡Uah! Seiscientos. La hostia lenta. Es brutal. Es jauja. Mira, por cierto, con la tecla C, cuando estás en el agua, te sumerges del tirón. O sea, no hace falta que tú gires la cámara. Puedo tener la cámara hacia arriba. Que el de Inosucus se sumerge tal cual, ¿eh? Fijaos aquí. Voy a quitar aquí un poquito de comida. Voy a ir a dropear todo porque fijaos lo que estamos farmeando. Es brutal. ¡Hola, Plesio! ¿Qué tal? Ha venido el Plesio para darme los buenos días. Mira, mira. Pin, pin, pin. ¡Adiós, Plesio! ¡Guau! Ya está aquí el destructor. Ya está aquí el destructor de masas, tío. Bienvenido, de Inosucus. Ah, este es el de Inosucus que yo conozco. Este es el brutal. Recibí un pequeño rework. Tengo entendido, para mitigar un poco este tipo de cosas, ¿vale? Que fuese tan, tan, tan sumamente overpowered. Pero sigue siéndolo. O sea, sigue siendo un animal muy fuerte. Con esto gastamos un mosasaurio como... Vamos, pero vamos. De broma, ¿eh? Lo destrozamos en un momento. No sé si un mosasaurio muy fuerte podría llegar a destrozarnos el alma y demás. Pero yo diría que... Que no. Yo creo que prácticamente podemos. Además, tenemos... Ahí esto tiene una montura, como estáis viendo, que además nos da armadura. Y yo creo que eso puede ser una ventaja. Que dirás, Kode, ok, que evidente. Tiene una montura. Sí, lo digo porque realmente es una escama lo que le ponemos. No es una montura típica. Lo que pasa es que le han puesto sale. Les recuerdo que la primera versión de este animal... Le ponías la montura y te subías encima. Te agarrabas a su espalda. Fijaos la animación de las patas, tío. Bueno, está sumergido. Está brutal. El detalle cómo se mueven las patas y los dedos, ¿eh? Fijaos el balanceo. Es una tontería. Muy grande. Vale, lo sé. Diréis, Kode, flipao. Sí. Pero, fijaos... Das naturalidad al movimiento. O sea, está muy bien. A mí lo que me sorprende es que esto es un animal mod. Que es la grandeza de esto. Si fuese un animal oficial de Ark, seguramente no estaré tan flipao. Pero a mí que una persona diseñe esto de forma así. Para un juego me parece increíble. Es una cosa que, sinceramente, la inmensa mayoría tendremos que agradecer muchísimo. Porque la verdad es que el curso que se lleva a este tipo de cosas son impresionantes. ¿Vale? Y, guay, es brutal. Fijaos, aquí tenemos... Hemos cazado un Basilosaurus como si nada, ¿eh? Y ojo al tema que el también de la cazada de un Basilosaurus suele ser muy complicada. Un Duplosteus como si nada también. Por el tema de las mantas. Y le hemos destrozado el pack de mantas como si no hubiese un mañana. Bueno, es sencillamente increíble. ¿Vale? ¿Cómo vamos por aquí? Bueno, aquí me ha cargado algo. Esto de forma muy tal. Pero la verdad es que prácticamente lo que es el océano lo podemos dominar perfectamente. Domestika es uno y tienes dominado al océano. Que de hecho, como he dicho, en nuestra serie de Randarok tenemos bastante de ellos. ¿Vale? Y la verdad es que ya lo sabéis que son destructores por completo. O sea, hemos podido hacer lo que hemos querido prácticamente. Y en Randarok tenemos mods, el de Parque Jurásio, que añade Mosasaurios súper fuertes. Añade de todo. Una bestia súper fuerte. Y en cambio lo hemos podido... ¡Uy, mira! ¡Guau! ¡Qué guapo este Plesio de color verde, tío! ¡Mira, mira, mira qué Plesio! ¡Más guapo! ¡Sí, señor! Oye, me gusta un montón este Plesio. ¡Es brutal! ¡Buah! ¡Qué guapada! Me ha gustado mucho el color verde. Oye, para el Plesio le pega mucho el verde. Al Plesio le pega... Me ha gustado muchísimo el color verde en el Plesio, la verdad. Me voy a bajar un momento. Para que subí los nivelitos. Es que... Bueno, y la estamina, ¿eh? Que si no, no la regenere igual. Es alucinante. No sé bien por qué. Aquí tenemos las mantas estas. Otro pack de mantas. Vamos a hacer así. ¡Pimba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es brutal, tío! Oye, ¿cómo gira, tío? O sea, ¿cómo gira? Es el rey supremo de esto, ¿eh? ¿Cómo lo hace? Me gusta un montón cómo se maneja el Dinosukus, tío. Me gusta un montonazo. ¡Mira un Tuso Teutis! ¿Este no desmontaba del este? Yo juraría que sí. Vamos a ver si lo podemos trolear un poco. ¿Me ha enganchado? ¿No me ha enganchado? ¡Guau, guau, guau! Acabo de trolear. Ahora nos viene esta gente por aquí. A ver, cuidado con los plesios estos. A ver si nos van a jugar la fiesta. Hola, plesio. Hola, plesio. Venga, tengo que cargar los plesios, ¿eh? Bueno, espérate que también viene el amigo Mosasaurio. ¡Uh, uh, uh! Salió par de aquí en un momento. Y nos hemos cargado. Mira, nos lo hemos cargado. Nos lo hemos cargado, tío. ¡No, no veo nada! Me ha cargado un peli. ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Cuatro segundos! Algo me está pegando. Algo me está pegando. No lo veo. Me tiene pegado él, por si acaso. Vale, el Mosasaurio. Ahí lo lleva. ¡Pimba! Ahí lo lleva. Muy bien. Muerde, 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 muerde. Pegar un mordisco fuerte. No, no le he dado. No le he dado. Vale, pegamos a 700. Él nos pega de 50. O sea, de 100 nos pega, más o menos. Redondeando. Mosasaurio, 68. Destrozado. Es impresionante. Qué fuerte es el dinosaurio. No paramos de mover para que en la unidad ya vayan cayendo poco a poco mientras se acercan. Pero fijaos aquí cómo nos las cargamos, ¿eh? Es la bomba. Mira, mira, mira. Eh, por cierto. Ahí está el anidario me puede trolear. Me ha troleado. ¡Ja, ja! Os iba a decir que el anidario me iba a trolear. Pues mira, me ha troleado basto. ¡Vamos, vamos! Eh, muerde. Muerde la anidaria. Cárgate la anidaria, tío. Ah, eso es. ¡Eh! ¡Eh, oh, anidaria! ¡Hola! ¡Eh! ¡Muerde la anidaria! Eso es, cárgatela ya. ¿Qué estás haciendo? Oye, solitario no ataca muy bien, ¿no? A ver. Mira, mira, el personaje en plan. ¡Ya, ya, ya! Estoy tieso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya está, ya está, ya está. No pasa nada. Tengo puesto el modo creativo, con lo cual no me va a hacer nada, ¿no? Al mío, al personaje, vamos. Al Dino, sí. ¿Te puedes estar quieto? ¡Eo! ¿Te puedes estar quieto un poco? ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Tío! Mira, está en follow, ¿eh? Ahora, porque sale... Bueno, menos mal. No sé qué... Mira, mira, mira este delfín, tío. O este Chiosaurus de color verde. La verdad es que es un animal muy divertido de manejar. También es verdad que estamos en el agua y nos da esa facilidad, ¿no? Del tema del agua, de que realmente en el agua pues hay pocos animales que le puedan llegar a hacer frente. Pero que esto lo extrapolo a la tierra, que de hecho vamos a ascender, vamos a subir. Y lo vais a ver mejor. Bueno, con el botón en espacio ascendemos, cosa muy típica, pero para que lo sepáis, por si lo ponéis en mod, que con un botón en espacio podéis ascender con la cámara en cualquier dirección. El Dino simplemente asciende. Mira dónde estamos. ¡Mira! ¡Un Argentavis verde! ¡Mira Dimorphorones verde! ¡Mira! Todo verde. El color típico de arte de este mes, el color verde. Mira, vamos a entrar aquí y empezamos a farmear. Mira, mira. Doscientos y pico, ¿eh? Oye, no está mal. Poca broma. ¿Cómo pegamos? Es brutal. Hola, Debikurus. Hola, alfa. Hay un alfa, y creo, ¿no? Si esto es un alfa. ¿Le metemos al desangrar? No le metemos. Mira, mira. Es una grandeza del Dinosucus. Esto, esto. El poderse girar así, la verdad es que nos da la vida impresionante. Lo hace muy cómodo. Es un destructor, realmente. Si lo ponéis a pensar, este Dinosucus, una vez que lo tienes... Hombre, para moverse por tierra sí que es verdad que es bastante lento, ¿no? Y te va a costar un poco colocarte en tu sitio, etcétera, etcétera. Pero una vez que ya te... O sea, si no te tienes que desplazar muchísimo, tíos... Es una bestia. O sea, es una bestia. Yo ya digo, el Randarok es uno de mis animales favoritos para moverme por agua, porque... En el océano, en el agua. Porque la verdad es que me siento muy seguro con él. O sea, podemos reventar un Tuso. Otro tributo es como hemos reventado con ese nivel que tenía. La verdad es que me da igual. Pero podemos reventar un Tuso como si nada. Y eso es muy... O sea, ahí tenemos un pedazo de Espino. Vamos a darle gaña. Hola, amigo Espino. ¡Pam! Emboscada que te he hecho, chaval. Mira, mira, mira. Ahora el Espino no sabe dónde meterse ahora mismo. Y dice en plan... ¡No! ¡No! ¡Ah! Hemos cazado al Espino como si nada. O sea, lo hemos emboscado como si nada. La verdad es que, bueno, realmente es su medio, este de aquí. Realmente, esto es lo que veríamos con un Dinosukus. No encontraríamos otra cosa. No lo veo yo. Pero me parece sorprendente que las pirañas nos ataquen, ¿vale? Es muy sorprendente que se atrevan a atacarnos, tío. Eso es realmente... Ahí nos fuerza un poco a ir en plan ahora mordiendo todo, ¿no? Pero la verdad es que me sorprende muchísimo que la piraña se atreva siquiera a intentar atacarnos aquí en este medio, ¿no? Es brutal. Ahí tenemos un Bronto que me da exactamente igual. Pero fijaos esta zona de aquí para un Dinosukus. Es el paraíso, ¿no? Directamente. ¡Qué guapa! Esta zona de Isla siempre me ha gustado muchísimo, tíos. Esta zona está genial. Fijaos qué chula es. ¡Guau! ¿Qué está atacando ahí? ¿Qué está parasaurio? No lo sé. Pero tiene que estar por ahí. A ver si puedo dar la vuelta por aquí. Aquí hay rocas, tío. He llegado al final y aquí en el final no tengo zona para salir. Tengo que salir un poquito antes. Este río, la verdad... Bueno, aquí me trae mucho recuerdo que aquí es donde hice mi primera... Bueno, aquí. Este río lleva a donde yo tenía mi primera serie. De hecho, parte del río lo acoté para hacer una especie de pseudoparque. Que finalmente no lo pude hacer porque los animales se salían, ¿no? Fue cuando descubrí... Estaba hablando del principio de Arco. Cuando descubrí que los animales se salían de los cercos porque se dibujan antes, ¿no? Pero fijaos un dinosaurio de estos. El tamaño que respecta un parasaurio. Te encuentras un parasaurio y dices... ¡Ola, carne! Cazaría lo que quisiera y como quisiera. La verdad es que es brutal. Pues, tíos. Lo vamos a ir dejando aquí poniendo a prueba un poco nuestro dinosaurio. La verdad es que es una bestia implacable. El diseño está súper guapo. Y ha ganado muchísimo en agilidad. Que la verdad es que eso le viene genial. Un animal formidable. Un mod nuevamente remodelado. Y la verdad es que la ha mejorado muchísimo. A mí me gusta mucho más como está ahora, la verdad. En definitiva, lo voy a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribíos a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!